Recuerde que a quien corresponda se enlaza a cualquier parte de la República Mexicana para escucharlo. En esta ocasión, mi compañera Carla Sandoval se enlazó hasta el estado de Tlaxcala. Conozcamos la historia. Lo que pasa es que hace cuatro años aproximadamente, mis papás venden un terreno porque mi abuelita está delicada de salud. Hay un intermediario que busca a mis papás para decirles que tiene unos señores que van a comprar el terreno. Y bueno, ya los hacen firmar. No se preocupen, miren, para que vean que sí es cierto lo que vamos a realizar en el contrato, les vamos a dar un primer pago de 100 mil pesos. Mis papás, por la urgencia de que mi abuelita estaba delicada y que ya quieren vender el terreno, aceptan. Y en el contrato está estipulado que iban a dar mensualidades y que iban a dar pagarés. ¿Esto cuándo fue? ¿En qué fecha? Esto fue en junio del 2018. En dos años tenían que pagar 2 millones 100 mil pesos. Empezaron a dar pagos de 10 mil pesos mensuales, pero empezaron a darlos una mes sí, otro mes no. Ellos dan un único pago en diciembre del 2020. En total, ¿cuántos pagos les hicieron? Ya ves que me dices que hubo un mes es que no, un mes es que sí. En total 17 pagos que fueron 170 mil pesos, que le sumamos los 100 mil del pago inicial, son 270 mil. Para 2 millones 100 mil pesos que fue el costo. Imagínense cuánto le han dado una misma parte. Y les digo que de diciembre del 2020 a la fecha ya no volvieron a dar ni un pago. Ahí hicieron las instalaciones del Club América. Tuvieron para pagar canchas de fútbol, tuvieron para pagar cafetería, baños. O sea, lo dejaron muy bonito para pagar la licencia porque pagan una licencia anual. Entonces sí tuvieron para pagar todo eso, pero no para darle a mi papá. De hecho, la persona que compró es un político. ¿Cómo es posible que tenga una demanda penal por fraude? Le estoy hablando, es del señor Enrique Acol y su esposa se llama Norma Yanet. ¿Qué cree? Ya es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de aquí de Tlaxcala. Y si tiene todavía un poco de licencia, pues que nos busquen y que les pague a mi mamá lo que debe. Imagínense ya, falleció mi hermano, ahorita ya falleció mi papá. Y no pudo darle su dinero mi papá. No pudo darle una atención médica a mi hermano. Se mencionaba que la familia de Alejandro vendió su patrimonio por una necesidad, porque su abuelita estaba enferma. Y finalmente estas personas, a su decir, no cumplieron con lo dicho que es pagar este terreno. Así que la atención va directamente para Ernestina Carlos Roldán, Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Y también para Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala. Hay que poner mucha atención en este tipo de casos, ya que, a decir de nuestro entrevistado, la persona que compró y no ha pagado es un funcionario público.